Una buena noticia para los vecinos de la comunidad del Jardín de Páramo, ya que se llevará a cabo el mejoramiento del camino que se ubica entre el ISEU Rural y el sector del Campamento Vargas. Se trata de aproximadamente dos kilómetros que serán cementados. Eso se logra luego de que se firmara un convenio de cooperación específica entre la Municipalidad y el Instituto de Desarrollo Rural, tras acciones concretas realizadas ante el Consejo Territorial de Desarrollo Rural. Por medio de este convenio se realizó la transferencia por parte del INDER al municipio de 300 millones de colones. Dicha partida junto a la Asociación de Desarrollo del Jardín de Páramo permitirá la obra. Cabe indicar que para las organizaciones comunales y productoras del sector será un proyecto de gran beneficio.